Charon Charon Se tenía que acabar Parece que tú y yo No nacimos para estar Tony, hola A ti se te olvidó Tony, vean Soy caperucita roja con Versus, no, Versus no Funcionada con mamá noite Y ni quiero que tú vuelvas a mí Está claro que me tengo que ir Haced mi vida lo que quieras sin mí Parece que está claro así Parece que el amor no es más mí Quiero estar lejos sin ti No deseas otra vida sin mí Parece que está claro así Parece que el amor no es más mí Gracias Tony Gracias Te deseas otra vida sin mí Que todavía te amo Que te importa lo que yo siento Que lastiman los sentimientos Tú eres mi papá Noel Pero el tiempo me dará la razón Hello Hello Y ni quiero que tú vuelvas a mí Y está claro que me tengo que ir José Hello guys Parece que está claro así Parece que el amor no es para mí Quiero estar lejos sin ti Mustache Parece que está claro así Parece que el amor no es para mí Dani No deseas otra vida sin mí No te preocupes Corazones que está claro Hello guys Curtin Tu mirada desenamorada Aunque te ha vencido Parece que el amor Se tenía que acabar Parece que tú y yo Nunca debí A veces este capul es tan difícil Porque los pelitos se le juntan en la cara Parece que está claro Ahora voy a hacer una versión de Mamá Noel y Caperucita Roja Pero mala Malvada Con el que hago